Vamos a viajar a España, pero de la mano de nuestra compañera, Eloisa Patat, que se encuentra allí en San Sebastián, a quien, ya le digo, feliz año, Eloisa. Hola, Ornela, feliz año. Aquí se dice Urte Berrión. Feliz año para todos. Urte Berrión, es feliz año en Euskera. Eloisa, desde ya te tengo que decir que te queda muy bien ese look nuevo, con el paisaje. Ya sabía que me ibas a decir algo así. Muy bueno, para empezar el 2023, así con todo, con look nuevo, me encantó. Eloisa, ¿cómo vivieron allí el año nuevo? ¿Cómo recibieron este 2023? Contanos un poquito de las tradiciones allí en San Sebastián. Bueno, en España en general la tradición que quizás es más internacional y se conoce es escuchar las campanadas por televisión y comer 12 uvas al son de una campanada, ¿no? Cada segundo, los 10 segundos antes que se hagan las 12. Nosotros, que estamos aquí en San Sebastián, las hemos visto por televisión, pero seguramente los televidentes sabrán que en Madrid, en la Puerta del Sol, es donde se junta toda la gente y todas las cadenas de televisión salen en directo desde ahí y cada uno elige la transmisión que más le guste. Entonces toda la familia se pone alrededor del televisor con las 12 uvas y va, una, dos, tres. Y mucho nos atragantamos, ¿eh? Y claro, aparte, porque es al son de las campanadas, si no te da demasiado tiempo, claro. No, 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 es una uva por segundo al son de la campanada y tenés que terminar en la uva número 12, cuando se hace a las 12 y ponés el pie derecho y para empezar con buena energía y con alegría. Un acorio, claro. Sí, esto es un acorio. Además, suele pasar muchas veces que estás comiendo uva, uno se atraganta, el otro se ríe, pero claro, sigue sonando la campanada. Entonces, si te retrasaste con una, tenés que comerte dos. Y bueno, es un momento, es un momento súper bonito. Nosotros esa tradición la hemos incorporado, ni bien nos mudamos a España, y siempre terminamos riéndonos, escupiendo uvas, celebrando con champán. Bueno, es un momento lindo. Ahí lo estamos viendo a pantalla partida, Eloisa, esto que vos describís. Eso es anoche, eso es anoche porque hicimos fiesta argentina. Sí, ahí veo las camisetas. Sí, cuatro familias argentinas que no nos conocíamos hasta llegar a San Sebastián. Había rosarinos, porteños, mi marido que es santafesino, yo que soy entrerriana, y nos juntamos todos con nuestros hijos que van todos al mismo colegio, y teníamos que celebrarlo a lo grande. Este año se terminaba con fiesta argentina sí o sí. Sí, claro, este año, campeonato del mundo, espectacular, un regalazo el que tuvimos todos los argentinos y argentinas. Bueno, ahí veíamos entonces esto que vos recién comentabas, y claro, algo muy divertido, ¿no? Una tradición que, como vos mencionabas, se realiza a lo largo de toda España. Danieluisa, mirá, yo estoy viendo un paisaje espectacular ahí en donde estás. Primero te pregunto, ¿la temperatura en este preciso momento? Y después que nos cuentes un poquito qué es ese lugar. Bueno, primero que estamos a 1 de enero y hace unos 20 grados, esto es súper inusual que estemos así de maquita corta o sin abrigo. Hemos tenido unas temperaturas de estas navidades que han sido magníficas y hemos aprovechado, ¿no? Incluso anoche cenamos fuera, cenamos al aire libre, que es una locura. Para, en teoría, a diciembre, enero, son los meses más fríos del año, tendríamos que estar con gorrito y guante. Pero no, nos ha regalado este día estupendo aquí en San Sebastián. Yo estoy en lo que es el Palacio Miramar, en el jardín del Palacio Miramar, y detrás mío tengo la playa Ondarreta y Concha, que es la bahía de la Concha, la famosa bahía que todo el mundo viene y fotografía, ¿no? Es un espectáculo. Detrás mío se encuentra lo que es el Monte Urgul, con el Cristo en su cúspide, que ahí nos vigila a todos, desde allá arriba. Claro, ahí es donde se hace, o corregime, por ahí no es ese lugar, pero ¿el Festival de San Sebastián? El Festival de San Sebastián se lleva a cabo en toda la ciudad. Ah, ni siquiera ahí específicamente. No, no, se lleva a todo. Lo que es en este paseo, que es el Paseo La Costanera, ¿no? Como la conocemos nosotros, aquí, por ejemplo, se hacen los maratones, las carreras pasan todas por aquí, es como lo que une a la ciudad, es el signo turístico por excelencia, es la Bahía de la Concha y la Barandilla. Claro. Aquí se hace, lo vamos a ver, ojalá, en abril, marzo, abril, en el Día de la Danza, la Barandilla de la Concha, se convierte en una barra de ballet y todas las escuelas de la ciudad y alrededores de ballet clásico utilizan la Barandilla de la Concha como si fuera la barra de ballet del estudio y se llena de bailarinas de todas las edades y bailarines y es un espectáculo. Por lo tanto, aquí, sí, sí, aquí es como que todo lo que sucede en la ciudad pasa también en este paseo marítimo. Claro. Bueno, yo además de ser locutora, soy bailarina clásica, mi compañera Becky Vázquez también, así que, Becky, ya sabemos dónde tenemos que ir ahí a España. Específicamente ese día. Eloisa, vos nos avisas y hacemos esa clase ahí al aire libre, en la bahía, espectacular. Ya saben, yo siempre les digo, ya saben que mi casa, mi casa es un poco la ONU, ¿no? Yo digo, el argentino que ande dando vuelta por el País Vasco se viene a mi casa para pasar la Navidad. Claro. O siempre me vienen a visitar. Así que mi casa está abierta para el que quiera venir. Lo único que les pido es que traigan dulce de leche y yerba mate. Ah, bien. Después, pensión completa. Bueno, a propósito de eso, te pregunto, ¿cuesta conseguir dulce de leche y yerba? Si estuvieras en Madrid, no, porque Madrid y Barcelona es como que hay distribuidores muy grandes. Acá en País Vasco cuesta conseguir la que nos gusta a nosotros. Hay una marca, una o dos marcas, ¿no? Claro. Y de precio, bueno, un poquito saladito. Claro. Pero hoy en día hay algunos distribuidores argentinos que se han mudado a España y lo puedes pedir online, te lo mandan. Bueno, pero no es que vas al súper y como nuestras góndolas, ¿no? Que tenés como 100 marcas diferentes. No, no, no. No vamos a decir la marca, salvo que nos patrocine. Claro, pero... Pero hay dos. Hay dos, hay dos nomás. Bien. Eloisa, un placer como siempre. Gracias. Que tengas un excelente año. Bueno, los espero a todos, les deseo a mi familia que me están mirando, que ayer también toda mi familia se junta el 31, son como 60 personas que disfrutaron también con temática argentina, por eso le hemos copiado nosotros aquí en San Sebastián. A todos los argentinos que nos están mirando, que me escriben mucho, que viven aquí en Europa, que lo hemos pasado solos, ¿no? Con esta un poco la melancolía de querer estar en casa. Claro, claro. Pero yo siempre digo, la vida nos regala una familia prestada, como los de anoche, que son amigos, que uno se va encontrando en la vida y que, como estamos en la misma, estamos lejos de casa, nos unimos. Así que, bueno, agradecer la vida que nos ha tocado, agradecer de poder compartir esto con otros argentinos y a vosotros también, que me conectáis un poquito más con mi país, que los echo mucho de menos y a ver si el año que viene podemos ir. Te esperamos, Eloisa. Sí, sería un placer tenerte acá. Un beso grande, gracias. Un beso, Urte Berrion, a todos, que comiencen el 2023 a tope.